Rueda de prensa posterior a la carrera de Moto3, Jorge Navarro, Fabio Quartararo, Remy Gartner. Comenzamos por la tercera posición, Remy. Tell us something about your last lap. It's amazing, funny, you're happy. Yeah, well, I didn't make a really good start and I went back, I think, to seventh or something like this. And I see the front, these guys go, and third goes, and I think, okay, we fight for fifth. And then Martinez crashed and I thought, okay, maybe we can have a chance here. And I started to push really hard, I wanted to pass my teammate and get to the front of the group. And then on the last couple of laps, I got passed, but passed straight back. And on the last lap, two people passed me and I think, oh no, this is bad. So I had to make some passes really quickly. So I break really late and I tried to pass Migno in the middle of the track, but I could not come next to him. So I think, oh, okay, we have to try to get close for the last couple of corners. And Migno go a little bit wide and I think, okay, I go up the inside on the last corner. And the front was talking and chattering and it was scary, but just made it. And it's really lucky. So, yeah, I'm really happy. Well, it's almost like the Quijote, what I have to tell you about, but it's referring to a rotator of the weekend of the weekend. We've had problems and had to recover during the weekend of the weekend. That today, in the exit, he has escapated quickly on the front. He's been there alternating between fourth, sixth, fifth, and fifth place. And that in the two last laps, well, we've seen it all, but it's been like the fight with Migno. Especially in the last lap, where he passed and he was going to pass and finally, well, the felicidad of reaching practically the last lap, the line of meta in third position. Congratulations. Fabio. Yeah. Bueno, ¿cómo te has tomado la carrera después de esa primera curva? Parecía que podrías recortar y luego, bueno, pues no sé si te has tranquilizado y ha sido ahí segundos y más. Bueno, he hecho una salida bastante bien, pero Jorge y Gabi se han ido delante y después me han tocado algunos y Jorge se ha ido. Y, bueno, he pasado segundo y yo pensaba que podría remontar a Navarro, pero, bueno, él ha ido muy, muy rápido. Y él, felicidades a él y muchas gracias al equipo que hemos hecho un gran trabajo hoy. Bueno, pues después dejamos, si hay turno para preguntas, acércate a que el micro o este da igual, casos que se escuche. Pues, primera victoria de la temporada, te imagino muy satisfecho, quizá ya tocaba o te lo habías ganado antes, no sé. Bueno, la primera victoria estoy muy contento porque ya llevo un tiempo peleando por ella y se nos había escapado por muy poco este año y el año pasado. Y, bueno, llegábamos a esta carrera muy motivados después de salvar un fin de semana complicado en Montmeló. Sabía que este circuito me iba muy bien por sus características y, bueno, ya desde el viernes rodé muy rápido. El sábado no pude cuadrar una buena vuelta, pero sabía que tenía muy buen ritmo de carrera y así ha sido. He salido bien, Fabio ha salido muy bien, lo que pasa es que en la primera curva Rodrigo ha entrado muy agresivo. He visto un hueco, me he metido y a partir de ahí he empezado a tirar a tope porque sabía que si me iba un par de segundos teníamos un ritmo muy similar Fabio y yo y les sería complicado y, bueno, así ha sido. Vuelta a vuelta he visto que poco a poco iba distanciándome y, bueno, estoy muy contento. Quiero dar las gracias al equipo porque han hecho un gran trabajo y a toda la gente que me apoya que gracias a ellos no estaría aquí. Si no fuera por ellos no hubiéramos conseguido esto. Jorge, ayer rodaste en los segundos cronos en la misma décima que Fabio. Hoy que la carrera era con la misma temperatura y a la misma hora, ¿sabías que era la oportunidad idónea para ganarle a Fabio? Bueno, ayer por la tarde teníamos un ritmo muy similar, sabía que el rival aquí era Fabio, como en todas las carreras. Y, bueno, sabía que teníamos que salir muy bien, aprovechar las primeras vueltas porque tengo facilidad para coger el ritmo y a partir de ahí intentar que no me cogiera. Y, bueno, así ha sido. Ayer hicimos un gran trabajo, la moto iba perfecta y, bueno, estoy muy contento. ¿No has podido con el ritmo de Jorge o es que has pensado en no arriesgar por el campeonato? Bueno, yo creo que las dos porque Jorge ha ido muy rápido y hay que coger punto para el campeonato. Y, bueno, ya está.